A pesar de las intensas lluvias que han azotado al sur del estado de Veracruz, los casos de dengue han disminuido en un 20 u 30 por ciento. Así lo comentó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 11, con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, Héctor Merlín Castro. También comentó que continúan las brigadas intensas para eliminar los creadores del mosquito transmisor. Gracias. 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 Para TVS Noticias, TVS Oreste.com, Gise Girón.